Hola, estoy en el computador Hewlett Packard ProBook 430 G3 y aquí tengo una USB con Ventoy, la UEFI Keystone DT Micro Duo, damos un Enter, aquí está arrancando Ventoy y tenemos varias imágenes ISO, una de ellas es PopOS, la nueva versión de PopOS 24.04 que viene con el nuevo entorno de escritorio Cosmic, vamos a instalarla en el Hewlett Packard ProBook 430 G3, una instalación en un equipo real, damos aquí Enter y otro Enter y aquí dice que try, intente o instale PopOS y dice booting en 2, 1 y arranca, arrancando PopOS en el Hewlett Packard dice bienvenido PopOS 24.04 LTS, alcancé a leer, ok, ahí detectó también el otro, la pantalla externa, está por aquí, tenemos pantalla interna y pantalla externa, pero concentrémonos en una sola, ok, aquí da algunos errores, i18n no puede encontrar nuestro, ni el idioma, ni algo así, no puede saber la ubicación donde estamos, ahora sí, se está moviendo el puntero del mouse, ahí apareció que necesitaba la autenticación, ya se fue, ok, y ahora sí, aquí dice instalar PopOS 24.04 LTS y el primer idioma está en inglés, select language, entonces, ah bueno, antes de empezar la instalación como siempre, lo primero es ver si tenemos conexión de internet, y si funciona el audio y cosas así, así que antes de empezar la instalación, lo que me gusta hacer es abrir Firefox, pedí clic en abrir Firefox, podemos, esto se abre como en, maximicemos, maximicemos lo, skip, start browsing, damos YouTube, Blender Open Movie, y el de siempre, Spring, ok, ahí está sonando, tenemos, venga a ver si funcionan las teclas de volumen, funcionan las teclas de volumen, el mute, silencio, ok, listo, con esto ya sabemos, vamos a ver, cerramos aquí, esto no es una review, sino una exploración, aquí dice que funciona el Wi-Fi, visible Wi-Fi, wireless networks, no, parece que se conectó, fue por cable, por conexión de red, cableada, sí, aquí está, la primera, Wired, wire connection, ok, entonces, empezamos la instalación, ok, entonces, lo primero sería, seleccionar el idioma, el que está seleccionado por defecto es inglés, bajamos hasta buscar español, generalmente está, por la S, Spanish, Sway, Slowback, aquí está, Spanish, luego la ubicación, nosotros estamos en Colombia, Select, seguida después la configuración de teclado, aquí tenemos, inglés o español, seleccionamos Spanish, por defecto, default, no necesitamos nada más, y ahora sí, sigue, dice, instalar PopOES, click and install, o custom, que sería en modo avanzado, vamos a hacerlo sencillo, click and install, dice, borrar todo, e instalar una copia fresca, de PopOES 2404 LTS, aquí marcamos, click and install, enter, y aquí tenemos disponibles, dos discos duros, hay un disco de 894 GB, y otro de 447, y aquí está la memoria micro SD, así que voy a seleccionar el disco de 447, dice, erase, borrar e instalar, cruzamos los dedos, perfecto, full name, full name, full name, linux, espacio, en casa, y el username, linux, en casa, next, y el password, ok, next, ok, aquí me pide que si queremos encriptar el disco, está aquí marcado encriptar, vamos a quitar esto de aquí, no queremos que lo encripte, don't encrypt, aquí, marcamos este, no encriptar, ya se está instalando PopOES, en el poderosísimo, Hewlett Packard ProBook 430 G3, que tiene un procesador Intel i5 de sexta generación, tiene 10 GB de memoria RAM DDR3, lo estamos instalando en un disco de estado sólido de 480 GB, va a quedar en todo ese disco, anteriormente en ese disco teníamos Gabi OS Linux, una distribución basada en Boy Linux, sorry Gabriel, y en el disco de 960 todavía tengo Debian Linux, estamos instalando la versión PopOES 24.04 LTS, que como indica su nombre, está basada en Ubuntu, la versión LTS de Ubuntu 24.04, que viene con el nuevo entorno de escritorio Cosmic, es un nuevo entorno de escritorio, o es un nuevo rediseño, que ya supuestamente no está basado en Genome, sino que están haciendo todo un rediseño, y también lo están escribiendo en Rust, así que se supone que va a ser más rápido, ok, terminó aquí en unos 20 minutos más o menos la instalación, aquí dice continuar el setup o reiniciar el dispositivo, vamos a darle un shutdown, shutdown completo, quitamos la USB, cruzamos los dedos y arrancamos de nuevo, ok, quitamos USB, y prendemos, nuevamente el logo de la marca, esperemos a ver que aparece, podría salir el group de Linux Debian, o el nuevo group de PopOES, o el gestor de arranque, ahí está, PopOES, de nuevo algunos errores, aquí está, dice, Monday, August, August, interesante, aquí lo que veo es que, la pantalla externa quedó de primera, en el primer lugar, la pantalla externa, el mouse no va más, y el mouse, si lo muevo a este lado, aparece, en la pantalla interna, detalles, vamos a ver aquí el password, Linux de 1 al 4, y, enter, ok, y nuevamente, la pantalla interna, la pantalla interna, quedó como la secundaria, es decir, físicamente, la pantalla externa, quedó al lado derecho, aplicaciones, aplicaciones, utilidades, cósmic, Cosmic Settings Pantallas Aquí están Vamos a cambiarle el orden Ahora sí Ya quedaron bien Perfecto Ok, vamos a ver Quedó en español No está NeoFetch Sudo apt1updates No debería hacerlo Pero No debería hacerlo por comandos Pero la costumbre Observen que aquí Todo dice Ubuntu Noble Update Es decir Basado en Ubuntu Linux Dice Missing Un upgrade Actualicémoslo A ver Dice que se faltan Algunas firmas Firmas Precisamente Los repositorios De Popoes Actualizando A ver AptSearch Vamos a buscar FastFetch Porque No No, no está FastFetch Entonces Sigamos con NeoFetch Sudo apt install NeoFetch Yes Clear NeoFetch Ok, tenemos aquí NeoFetch Aunque lo lógico va a ser Hacer un reinicio completo Y ver el NeoFetch Apagar Reiniciar Reiniciando Nuevamente Para hacer el ritual completo De NeoFetch El logo de la marca Nuevamente Esto va a velocidad Sin cortes Para ver el desempeño Popoes Algunos errores De nuevo Y vamos a ver Si ahora si lo tomó No De nuevo En el En el Display Manager Sigue estando La pantalla interna De segunda Se supone que ahora Si como lo cambiamos Ya debe estar aquí Aquí ya se arregló Ya está de primera De nuevo El ritual de NeoFetch Popoes 24.04 LTS En el Hewlett Packard ProBook 430 G3 Tenemos el Kernel 6.9.3 76060903 Generic Uptime Dice 54 segundos 1483 paquetes De PKG La resolución Dice solamente 1440x900 Es la resolución De la pantalla externa En torno De escritorio Cosmic Tema PopDark GTK3 Intel i5 Tenemos 1465 megas Free-H Aquí ha dejado Una memoria Una Una swap De 13 gigas DF-H Tenemos aquí SDB3 Sería la raíz De 402 gigas SDB1 El boot EFI Y ha creado Un SDB2 Que es el Recovery LSBLK-F Tenemos aquí Configurado ZRAM Esto que está aquí Sería nuestro disco SDB1 Demoré un control más Nuestro disco De 480 Tendría SDB1 FAT32 Para el boot EFI Ha creado Un SDB2 FAT32 De 1.5 gigas Que lo llama Recovery 62% De uso SDB3 Tipo EXT4 Y ha creado Una SDB4 Tipo swap Interesante No dice El tamaño A ver Tenemos Gparted Sudo APT Install Gparted Gparted Y busquemos Aquí A ver Debe estar En algún lado Sistema Tal vez O utilidades Oficina No Gparted Aquí está Responde Responde Bien Abriendo Gparted Supuestamente No lo abrió A ver Abrámoslo desde aquí Sudo Gparted Que errores da Guarnin Can not Open Display One Ok Empezamos Con los errores No es posible Deje partes Venga a ver Dígame Este error Alguna vez Me salió Me salió En Nunca supe Resolverlo Administrador Del uso De disco El que tiene Este error Me salió Alguna vez En Alpine Linux Nunca pude Abrirlo Por este mismo Error Ok System System Ctl S Systemd Analyze time Systemd Analyze time Tenemos El startup 16.13 Segundos El firmware Kernel Y todo 28.8 Segundos Ok Ok Un primer Vistazo A Pop OS Vamos A instalarle Flatpak Sudo APT Install Flatpak Oh Ya estaba Instalado A ver Un momento Ya Ya viene Con Flatpak Skip Continuamos En español Saltar Este paso Quiero Navegar Flatpak Quiero ver Si ya viene Con Ya viene Instalado Flatpak Por defecto Pero No 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 traducir Flatpak En Pop Pues Esto Ya está Instalado Instalamos Esto Y aquí Agregamos Esto No se demoro No se demoro Tal vez Ya está Ya viene Instalado Busquemos Flatpak 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 Y empecemos Con OBS Studio Ok Vamos a Configur Vamos a Instalar OBS Studio Para hacer un Directo Desde este Equipo Posiblemente Mañana Instalando Instalando OBS Studio Ok Con esto Terminamos Esta Instalación Flash De Pop OS Próximamente Un Directo Desde Este Equipo Entorno De Escritorio Cosmic Sistema De Ventanas Weyland Perfecto Ahora si Terminamos